Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario apoya esta moción que propone el Partido Nacionalista Vasco porque es necesario establecer vías seguras para que las personas refugiadas puedan disfrutar de una protección internacional efectiva. España tiene ya un cupo anual de reasentamiento y nuestro Gobierno ha anunciado un acuerdo con Estados Unidos para establecer una vía complementaria al reasentamiento para inmigrantes vulnerables y refugiados latinoamericanos en este caso y son pasos positivos. Hay que ampliarlos donde más riesgo sufren las personas que buscan protección en España, es decir, en el norte de África. Es una aspiración humanitaria ante la tragedia del desplazamiento forzado y los miles de fallecidos en las rutas migratorias, pero también es una obligación legal. La Convención de Ginebra del 51 es también ley interna en nuestro país y, como se dice en ella, hay un compromiso del Estado de proteger a los perseguidos, compromiso que únicamente no entienden los que acostumbran a perseguir a los demás o los que nunca se han tenido que exiliar. La Ley Española de Asilo contiene un mandato para desarrollar el contenido de su artículo 38, el traslado a territorio español de quienes presentan solicitud de protección en embajadas y consulados de España. Y el Tribunal Supremo nos ha recordado la importancia del principio de legalidad. De eso estamos hablando hoy aquí, de cumplir la ley. El artículo 38 remite al reglamento para establecer literal las condiciones de acceso a las embajadas y consulados de las personas que deseen solicitar asilo y remite al procedimiento para evaluar las necesidades del traslado a España. Es la tercera vez en esta legislatura que discutimos cómo cumplir la ley de 2009, 14 años después de aprobarse. El pasado mes de noviembre el ministro de Interior se comprometió en este pleno a aprobar la norma de desarrollo. Literalmente dijo que podemos hacer la reforma del reglamento que ha referido en materia de delegaciones diplomáticas, refiriéndose a nuestra petición. No existe ningún impedimento para aprobar este reglamento. Al contrario, se trata simplemente de sistematizar y dar seguridad jurídica a lo que se ha realizado en los últimos años. Por ejemplo, desde nuestras embajadas en Islamabad o Terán, por seguridad jurídica se necesita una norma que establezca el criterio a seguir por nuestros funcionarios. La oposición de la extrema derecha ya la conocemos, pura demagogia. Reniegan de cualquier ayuda a los refugiados, criminalizan a las organizaciones que los atienden y piden máxima dureza, salvo que se trate de refugiados blancos y cristianos. En ese caso, sí defienden puertas abiertas y ayudas por parte del Estado. Y para frenar esta demagogia xenófoba, quienes creemos en el derecho de asilo como mecanismo de protección a quienes sufren persecución, debemos responder con normas claras, con seguridad jurídica, desterrando cualquier arbitrariedad del Estado. Solo así se constata la calidad de un Estado de derecho. El artículo 38 se refiere a personas que se encuentran fuera del país de su nacionalidad, es decir, que se encuentran en tránsito o en un país que no ofrece garantías de seguridad. A diferencia de la anterior ley del año 84, en la actual no se trata de una solicitud de asilo por vía diplomática, sino de un mecanismo de solicitud para valorar el riesgo de la persona y autorizar su traslado a España. Para que, una vez aquí, formalice su petición. Establezcamos en la norma un canal seguro para que esas personas puedan hacer llegar sus solicitudes explicando la persecución que sufren. No es difícil. Se puede contemplar una vía telemática como las que ya existen en varios trámites de extranjería o a través de las entidades que trabajan en atención humanitaria de las personas refugiadas, como la Cruz Roja, CEAR o agencias de las Naciones Unidas. Estas organizaciones pueden aportar su valoración de los riesgos de seguridad que sufren los solicitantes, criterios que ayudarán a tomar las decisiones a los órganos competentes. Por cierto, un mecanismo que ya estaba establecido en la anterior ley de asilo del año 84, en su artículo 16. Se nos acaba esta legislatura sin cumplir el mandato del artículo 38. Nosotras y nosotros mostramos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la protección de las personas que huyen de persecuciones. Y por eso anunciamos que presentaremos una proposición de ley para desarrollar el artículo 38 de la ley de asilo, para garantizar vías seguras y efectivas de acceso al asilo. Y ofrecemos a todos los grupos parlamentarios sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias.